¡Suscríbete! 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 Poder morirme mañana Poder sacarse mi padre Voy a tocar Figueredo ¡Suscríbete! Borrar mi memoria Pueden robarme tu historia ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? Para que lo que me no te digas ¿Cómo olvidar tu sonrisa? No ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sola إذا salto? No ¿Cómo olvidar tu solas? ¿Cómo olvidar tu solas iras? ¿Cómo olvidar tu solas iras? No 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 Puedes pasar tres mil labios Puedes pasar Otros mil labios Ay, pero nunca te olvidaré, viña Pero nunca te olvidaré Puedes techillarme de tu vida Puedes negar que me querías Ay, pero nunca te olvidaré Puedes, sabes que nunca te olvidaré Puedes olvidar tu sonrisa Amor, como olvidar tu vida Para que no te marchieras Como olvidar tus locuras Se enamoró Puedes olvidar tu vida Puedes olvidar tu vida Olvidar quien te quiero Más que vivir, más que nada Puedes olvidar tu forma Puedes olvidaré Puedes olvidar tu vida Puedes olvidar tu vida Te ayudaré Yo no me enteré Yo no me enteré Yo no me enteré